Ahora que nos ves a todos, Nel, ahora que nos ves a todos así, en show, estás segura de haber elegido bien. Carnage se fue, ve que no tiene contrincantes, es que no... No, 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 no tiene nada que hacer. Repito, ha petado el Skype. No digas. Yo lo lanzaría de una maldita vez, 3, 2, 0 y... 3, 2, 1, ahora. La caza de Wes tiene vida propia, se pone normal, amarilla, roja. 3, 2, 1, ya. Ay, joder mía. Vale, esto es de salvadas. Luego tengo uno que es de accidentes que se es... Y le hace señal con la mano. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Salve de los dos. No solo uno, sino otros dos. Bu, 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 bu. Toma, toma, toma. Para el otro lado. Uy, puto amo. Eso es control. Es un pequeño toque de narca, es increíble. Vaya. Aquí, en brown hatch. Vamos allá. Mira, mira, mira. Es impresionante. Mira, mira, moca, moca, moca. Y sigue, y sigue. Este se lo había visto, este. Hostia, chaval. Vaya de lao que se ha caído. Míralo, míralo, míralo. Olé, olé. Como campeón. Ahora tiene que ir a cambiar los neumáticos, pero bueno. Ahí va, que Rosberg. El bueno de los Rosberg, el bueno. El bueno, sí. Nadie ha violado. La Indy. Parece que no ha hecho nada, pero no un cachorro de estos. Sí, nada. Ojito que le ha pegado a la pared. Sí, sí, sí. La decía que era un pequeño toque de narca. Me liberaba muchísimo. Cuidado. Madre mía, madre mía. Madre mía. ¿Habéis visto cómo le van las manos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Mi tío tenía los guantes. Otra vez en Brands Hatch. Es que esa curva es mortal, tío. Uy, el naranja. Uy, el naranja. Al final perdió la defensa. Sí, no tengo que ser el guantes. Otra vez en las cartas. Otro, 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 otro. Uy, uy, mira que marea, chaval. Uy, uy, uy. La gracia es que ponen bandera amarilla antes de saber qué pasa, ¿sabes? Muco, 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 muco. Hijo de puta. Hostia. Me estoy borjando. Me estoy doble un huevo. Muco, muco, muco. Toma. Qué enorme. Hola. Cada vez se le oigo más dobleado, ¿verdad? Eso está burda. Joseph, se te lleva doble un huevo, tío. Sí. Sí. En la última, tú no la. Es verdad, güey. Joseph, súbetela la detección, Joseph. ¿Verdad esa? ¿Verdad eso? Se dejó media radioísa ahí en el piso. Sí. Pero súbetela. Escort. Cara, cara. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cómo? No va a ser para salvarlo cuando pase el nieve. A ver, es a Ivan Müller. Es uno de los mejores de la Wernher. ¿Mejor? ¿No decís que no se ha pelado? No. Es el A1. ¡Ese era un Bugsport! No es Hoppen. Cuidao. Cuidao, el Ford. Cuidao, el Ford. Y vuelve, ¿eh? Hijo de puta. Pero vuelve y sigue como si tal cosa. Esto sí que sí. A Alex le abrí los ojos el otro día. ¡Pero te lo que me estás contando! Tú tendrías que estar muerto, hijo de puta. A Alex le abrí los ojos el otro día. Le enseñé esta competición. Se quedó. Ya, ya, pero esto es demasiado. Eso es lo mejor que Waze en el Forza, tío. Los trocitos de las todas las putas, tío. ¿Cómo, cómo? Y pasó entre las dos, ¿eh? Se parten, tú. Se parten, sí, sí. No, 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 no. En la Isla de Man. En la Isla de Man. Uy, 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 uy. Y no se murió del infarto, ¿por qué no? Ahí, ahí, la GP2. ¡Vamos! Mira qué marca tú en el asfalto, ¿eh? Pero para que hagas para el test, pues sí. Esas cosas no tienen dirección ninguna, ¿no? Me he sacado de... Ah, mira esto, Le Mans, el año pasado. Le Mans, el año pasado. Eso se le había visto. Esa... ¿Tú sabes la diluviada que cayó? ¿No, diluviada? Sí, el R8. ¿Eso ahora mismo en directo? Sí, claro. ¿Y se fue solito? Pues bueno. ¿En qué, cariño? Sí, me he metado. El alfa, el alfa, el alfa. ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Amazing! Es que cada vez que hace ruido, con las patadillas de los cojones, se lo he escuchado en ese video. ¿Y al agua en la rueda? ¿Qué es eso? No sé qué hace ruido. ¡Ah, esta sí, yo la había visto ya. Está impresionante. Y sigue como si tal cosa. Sí, sí. Como si nada, ¿eh? Sí, sí, adelantó a 3 al hilo. No, 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 nada pasó. Ahí sale el momento donde se te pone el agua de corbata. Ahí va. Uy, de verdad. Pero, 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 pero. Después viene la alegría de ver cómo estaba Andrés. Uf, uf. Nice. Trombo, 3S, y sigue con dos cojones. Es un puta madre. ¡Ole! Ahí va, Nissan primera. Y tú vio. ¡Uf! Esto es viejo, ¿eh? Sí, sí, tonto. Pero no era lo que molaba. Esto era lo que molaba. Ahí, Mónaco. Pero estos eran coches de verdad, hombre. Sí, por supuesto. Sí. Ahí, ahí habían pilotos. Eh, mira, mira. Mira, nuestro, nuestro, nuestro coche del Forza. Bueno, lo que yo vendí, tío. Max Vig. El Max Vig. Este es el puto loco. Este es el puto loco. Ese es el mejor caballito de la historia. Max Vig, tío. Mira, la Danica Patel. Ole, ole. Bueno, lo hizo a Posta. Bueno, tampoco fue... Parece que ha hecho cualquier cosa. ¿Sabes a la velocidad que va ese hijoputa? Sí, sí, claro, claro. Pero me refiero a que las he visto mucho mejor. Aguanta. Muy por los pelos eso, eh. Mira, mira. Con el NASCAR es más fácil de controlar. Con este no tanto, eh. Ahí va, ahí va, ahí va. Ese quería exhibirse. Ya te digo. Uy. Espera, espera, espera. ¿A qué voy? ¡Ole! Todo va a que entré ahí. Cuando hacen esos movimientos así, necesitan la impresión de que es una transición delantera. ¿A los Lotus? Y... Y lo mejor de todo es que lo va a adelantar, ¿sabes? ¿Pero qué manos tiene este? Qué puto control. ¡Qué huevos tiene! Pero, ¿cómo? Eso lo ha hecho a Posta. Dice, iba a alrededor de 200 milas por fuera. Eso lo ha hecho a Posta. A mí no lo ha hecho con los cojones. Pero cojones, pero así de grandes, eh. Sí, sí, sí. Ahora vemos ese de interracial que has dicho antes. Interracial. No, 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 no No, no, no.